El mundo no le importaba esa tierra, era un desierto, nadie la quería, hasta regresó el pueblo, la tierra empezó a reverdecer, y ahorita es el número 5 en las potencias mundiales, el pedacito de tierra ese, hace temblar el mundo, una cosa increíble, como es que este pedacito de tierra insignificante, todo lo que sucede ahí se corre por todas las noticias, que mataron a algo, que apedrearon aquí, todo el mundo sabe, quiere saber, unos por odio, otros porque los aman, entre ellos somos nosotros, pero sigue marcando el tiempo último de nuestra era, señor, esa es una de las señales que dijo, no pasará esta generación, los que miraran a Israel, a su pueblo, retomar, es otra señal grande, también retomar la ciudad antigua de Jerusalén, y dijo el rabino en jefe, hemos regresado a Jerusalén, para nunca jamás dejarla, y ahí están amachados y los han querido sacar, los siguen queriendo sacar, y los rodean y los amenazan, y todo el mundo, hasta el chino ese, digo el coreano ese dijo también, el gordo ese que está allá, dijo que no, que Israel, que lo vamos a hacer, hombre, por favor, come on, you guys, pero hasta ese también se ha metido al grupo de amenazas, le dijo, le dijo Begin, ¿cómo se llamaba su primer nombre? Menagen, Begin dijo al líder de Inglaterra cuando lo quiso amenazar, acuérdate que nosotros, acuérdate el dicho que dice, que nos escribe, dice Inglaterra, que no tiene, el sol nunca se sienta, se mete sobre Inglaterra, porque tiene satélites, tierras por todo alrededor del mundo, quiso asustarlo con eso, le dijo, Menagen, vengan, acuérdate que cuando, antes de que fuera, cuando Inglaterra era un charco de soquete, Israel ya existía, así de que no me asusta, hacen lo mismo, y en otros no nos lo hablamos a nadie más que, al Dios, el que se habló esta mañana, al Dios de Esther, al Dios que honraron las mujeres de Dios, así de que vamos a unos, enseguida va a pasar a los hermanos Gilberto a compartir lo que el Señor ponga en su corazón, pero vamos a escuchar, vamos a poner mucha atención sobre estos datos, son nada más como 12, 10 minutos, prometen poner atención, porque hay muchos que ya nomás miran la movie y sacan las papitas, y sacan los, y ya como los palestinos, hay que poner atención, vamos. Muy chiquito, ahí está, ahí está bien. Está en español, así de que todos vamos a entender. Esa es flama blanca, yo creo. El Señor dijo, y están grabadas las palabras eternamente, el que te, bendito el que te bendijere, malditos los que te maldijeren, nosotros queremos ser de los benditos, por eso se ha, ha quedado la bandera esa, esa bandera es muy problemática ahorita, y es peligrosa, al hermano Pablo trae unas banderitas en su carro, le dijo una mujer judía, le dijo, joven, dice, tú estás muy joven, quita esos de ahí, lo trae en la, en la, una de aquí en la sinagoga, porque te pueden echar, hacer pedazos tu carro, acuérdate que hay muchos enemigos, y pues él como un obediente, gentil, miedoso como yo, la quitó. Súbele volumen, por favor. El 14 de mayo, poco después de medianoche, David Ben-Gurion está haciendo historia. A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas palabras, la política internacional cambiará para siempre. En este sencillo texto se contiene el sueño al que aspira el pueblo judío desde hace 2.000 años. Es la declaración de la fundación del Estado de Israel. Pero la nación podría morir el mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas poderosas empeñadas en entorpecer o destruir al país en ciernes. En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabeza una alianza de cinco países árabes, deseosos de acabar con el nuevo Estado en cuanto nazca. Se opone a las Naciones Unidas, que tiene sus propios planes para Oriente Próximo. La guerra civil devasta a la región. Y el imperio británico, que ha sido el árbitro regional durante 30 años, se marcha de la zona. Su única esperanza está en Washington. Con el respaldo del presidente Truman, Israel tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero Ben Gurion no sabe todavía si Estados Unidos reconocerá al nuevo Estado. Es una apuesta en la que está en juego el futuro de su pueblo y de todo Oriente Próximo. Hace seis meses, las Naciones Unidas trataron de encontrar una solución política dividiendo Palestina. El Estado judío comprenderá los puertos de Haifa y Tel Aviv y todo el Valle de Negev. El Estado árabe comprenderá la fértil sección oriental. Jerusalén quedará bajo la tutela de las Naciones Unidas. Los judíos estaban locos de alegría. Tras la pesadilla del holocausto, por fin iban a tener un país propio, aunque a costa de los palestinos. Pero formaban el 65% de la población y sólo iban a recibir el 40% de la tierra. Se opusieron al reparto y empuñaron las armas. La violencia entre facciones degeneró en guerra civil. El ejército británico se esforzó por separar a los contrincantes. Palestina ha sido un protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial. Pero la vigencia de ese régimen termina a medianoche de hoy, 14 de mayo, 12 de mayo, Tel Aviv. Dos días antes del fin del régimen británico, Ben Gurion convoca a su gobierno a una reunión de urgencia. Se enfrentan a un solo y difícil dilema. Aceptar el alto el fuego y aplazar la independencia. O seguir adelante y arriesgarlo todo en un conflicto armado. Según Ben Gurion, la independencia es prioritaria y merece todos los sacrificios. Pero antes tiene que convencer a su gabinete. Muchos temen proseguir solos y no les faltan motivos. Golda Meier tiene dos hijos en el frente. Como enviada especial de Ben Gurion en Jordania, ha hablado hace poco con el rey Abdullah para pedirle neutralidad. Abdullah le ha presentado su propia solución. No habrá reparto de Palestina. Él será el único gobernante. Y a los judíos se les dará una pequeña zona autónoma alrededor de Tel Aviv, pero no un estado. Él será el rey de los judíos. Meier no aceptó la propuesta. Él será obligado a atacarnos. Es cierto que prometió no hacerlo. Que dijo que quiere ser nuestro amigo. Pero no puede impedirlo. Lo peor no ha sucedido todavía. El alto el fuego es una iniciativa de Estados Unidos. Si lo rechazan, ponen en peligro el reconocimiento estadounidense de Israel. Y sin ese apoyo, podrían sucumbir. El ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Sherid, acaba de volver de Washington. Su misión era poner a Truman de su lado. Se sabe que el presidente simpatiza con la causa judía. Pero Sherid no consiguió entrevistarse con Truman. Y habló con el jefe del Departamento de Estado, el senador George Marshall. Marshall me dijo con toda franqueza, no apoyaremos vuestra independencia en este momento. Es más, no os ayudaremos. E impediremos la financiación que recibís de los judíos americanos. La reunión de Tel Aviv prosigue hasta el anochecer. Ben Gurion espera aún que Truman se defina favorablemente. Pero si no es así, ¿qué ocurrirá? Sin reconocimiento internacional no podrán comprar armamento. ¿Cuánto durarán, abandonados a su suerte? Esto fue hace dos días. Hoy es el día de la independencia de Israel y hasta el momento los judíos siguen estando solos. Ben Gurion termina el documento de la declaración. El anteproyecto aceptaba el reparto de Naciones Unidas. Pero como los palestinos no han aceptado el reparto en ningún momento, Ben Gurion decide omitir las referencias a las fronteras propuestas por la ONU. No quiere limitar las ambiciones de su país. Para él, Israel es tierra santa y tierra santa a Israel. 60 kilómetros al este, en Jerusalén, se intensifica la lucha por apoderarse de la ciudad. Tanto para los árabes como para los judíos, es la capital espiritual. Según el plan de la ONU, ha de permanecer neutral. Pero los dos bandos se esfuerzan por conquistarla y los palestinos llevan las de ganar. En Tel Aviv, Ben Gurion se prepara para la ceremonia de la independencia. Se han mantenido en secreto la hora y el lugar por miedo a un ataque de la aviación egipcia. Hace solo media hora que han fijado el texto de la declaración. Ya no se echarán atrás, pase lo que pase. Y Ben Gurion conserva la calma ante la tormenta que se avecina. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv, se han concentrado más de mil personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las cuatro de la tarde. El consejo del pueblo judío y 300 testigos electos están preparados. Son las cuatro de la tarde. Son las cuatro de la tarde. ¡A ti que va! David Ben Gurion lee las 650 palabras de la declaración de independencia del Estado de Israel en menos de 20 minutos concluyen 2.000 años de exilio de los judíos menciona la Biblia, el holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo se da comienzo a otro para tres cuartos de millón de palestinos ha comenzado el día del destierro el punto culminante de la declaración es el compromiso de Israel de convivir en paz con sus vecinos árabes para Golda Meijer es el cumplimiento de un sueño que no esperaba haber realizado nunca pero hay tristeza en medio de la alegría pensé en mis hijos que estaban en el frente y en los compañeros que morían en aquellos instantes y pensé en los 6 millones que habían muerto en todos los que habrían podido estar allí en todos los que no verían nunca la realidad de Israel hoy es una gran jornada de triunfo pero Meijer sabe que la verdadera lucha acaba de comenzar las próximas horas son cruciales para la existencia del país recién nacido y la clave de su supervivencia está a 8.000 kilómetros de allí el 14 de mayo termina en el reciente estado de Israel un país en tierra de nadie oficialmente no existe aún para el mundo los árabes se acercan los israelíes esperan solo queda un punto pendiente y la reacción de Truman deja atónito al mundo a las 6 y 11 minutos de la tarde hora de la costa atlántica el presidente Truman responde a las peticiones israelíes y reconoce oficialmente a la nueva nación su documento como la declaración israelí no habla de fronteras Truman reconoce en realidad un país sin fronteras el resto del mundo sigue el ejemplo de Estados Unidos Israel es una realidad esperamos que todos los países del mundo nos ayuden en esta difícil tarea emocionado por la noticia Ben Gurion hace unas declaraciones por la radio solicitando el apoyo del mundo mientras pronuncio estas palabras aviones enemigos están bombardeando Tel Aviv al fondo se oyen las explosiones de las bombas de los aviones egipcios que atacan el territorio israelí el rey Abdullah cumple su promesa y trata de destruir el nuevo estado pero las tornas están a punto de cambiar gracias a su reconocimiento los israelíes pueden adquirir ahora las armas que necesitan y al final ganarán su guerra de independencia aquel mismo día los israelíes ocupan los últimos rincones de Jafa sin excluir la casa de Said y Hassan Ali Abiy Luhat tres cuartos de millón de palestinos no volverán nunca a su casa y en las primeras horas de independencia se establece la pauta de los próximos 50 años el estado de israel sigue existiendo en la actualidad pero el sueño de Ben Gurion sigue sin realizarse Israel no vive aún en paz algunos que no están familiarizados con esto pueden pensar que Israel no representa un país cristiano porque no lo es el señor trata con ellos diferente pero el señor los ama y los sigue amando y dice este canto de nuestro anciano Israel pueblo de Dios del eterno escogido eres tú Israel pueblo de Dios el altísimo ha hablado por ti que eres tú siempre aquí o a la niña del ojo de Dios o a la niña del ojo de Dios tu lugar o Israel es lugar señalado por él Israel si Dios te ama Israel también te amé tu hermana la iglesia la iglesia quien ahora por gracia es parte de ti oh Israel Israel pueblo de Dios ha sufrido por tu vocación Israel pueblo de Dios tu esperanza y tu gloria tu gloria y ascensión el milagro hasta hoy es que vives como ello indicó y ahora estás oh Israel en la tierra que te prometió Israel Israel si Dios te ama Israel también te amé tu hermana la iglesia quien ahora por gracia es parte de ti oh Israel Israel pueblo de Dios que es cegado tú fuiste por mí Israel pueblo de Dios ya muy pronto despierto estarás y en las nubes verás al Mesías que en gloria vendrá a Jesús a Jesús el Señor que al volver te traerá salvación Israel si Dios te ama Israel también te amé tu hermana la iglesia quien ahora por gracia es parte de ti oh Israel oh Israel Israel si Dios te ama Israel también te amé tu hermana la iglesia quien ahora por gracia es parte de ti oh Israel aleluya 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 gracias Señor gracias gracias Señor Jesucristo bendito gracias Señor pueden tomar sus lugares hermanos y pues le damos muchas gracias al Señor que si en esta tarde si hoy en este día aquí estamos un grupo de de ex perrillos grupo de ex perrillos que por la gracia Señor nos nos ha dado entrada a la a la casa de Dios a la casa de salvación ha sido por por gracias al Señor primeramente y ha sido por la instrucción le damos muchas gracias Señor por por tener alguien que 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 nos ha instruido en en esta verdad en este entendimiento en este en este verdad fundamental que 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 no es cualquier cosa es sabemos que es algo que que implica vida o muerte espiritual y gracias al Señor gracias al Señor por por el vaso que que el Señor usó para para marcar nuestras vidas nuestras mentes acerca de esta verdad acerca de Israel hablando de de hermano Frank Valverde Senior muchas gracias al Señor le damos porque porque si el Señor no hubiera puesto ese vaso en nuestro camino como como anduviéramos ahorita quizá que como estaría nuestra mente que estaría que estaría esperando o pensando en este día nosotros aquí aquí gracias al Señor que 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 vamos a honrar el pueblo de Israel en esta tarde pero pero ha sido por aquello dice yo yo siempre digo esto que 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 la revelación que Dios quiere dar viene por por medio de la instrucción viene por la instrucción y y pues gracias al Señor que que Dios usó este vaso para para instruirnos y para inculcar en nosotros verdad este entendimiento porque podemos estar con con una gran mayoría de del del cristianismo verdad uno o dos ignorando al pueblo de Israel o aún maldeciendo al pueblo de Israel pero por la gracia Señor aquí estamos hoy y vamos a estamos bendiciendo y vamos a seguir bendiciendo al pueblo de Israel verdad y gracias al Señor por aquello y antes de seguir nada más quiero quiero decir una vez más a los a nuestras hermanas que están aquí los que no estuvieron hoy no estuvieron el miércoles y tampoco que pudieron estar aquí hoy en la mañana pues también reconociendo la parte de nuestras madres verdad que las madres que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros Dios Dios bendiga la mano de Adán yo creo que el Señor pues yo creo que los que estuvimos aquí pues el Señor nos una vez más nos ministró nos dio nos dio nos dio palabras y y estaba pensando lo último lo que lo que del ejemplo que el Señor puso en sus labios de Esther y la situación que estaba ahí y tiene que ver ahorita como un poco lo que vamos a hablar de Israel pero la situación que que estaba la situación que causó que ella tenía que ir adelante del rey cuál era la situación y sabemos que era exactamente era por 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 rogar a favor de su pueblo rogar a favor de su pueblo y sabiendo que en ese en la historia había un 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 personaje llamado Amán que quería destruir su meta era destruir al pueblo de Israel y y estaba pensando hoy en día sigue sigue en pie hay muchos amanes hay muchos amanes que siguen no nomás queriendo destruir a Israel pero hablando aún lo personal porque ella estaba a favor de su pueblo de su casa ahí estaba ella ella se presentó delante del rey porque estaba estaba le importaba su hogar su casa su gente y nosotros como familia como padres como madres tenemos nuestra casa nuestra familia y hay amanes que quieren destruir a nuestro hogar a nuestra casa y pues que señor nos ayuda a nosotros tener ese corazón y poder 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 entrar delante del del rey y siempre estar ahí en su cámara interior y que y que recibe que hallamos gracias delante de él que pueda hallar gracias delante de él y que recibe nuestros plegarios nuestros regos a favor de de nuestros hijos y yo de mi parte pues pues honro quiero honrar a mi mamá y le hablé con ella hoy en la tarde y pues mi mamá pues ya tenía 88 años de edad y gracias al señor que que ha caminado sigue caminando con el señor durante ese tiempo he mencionado que pues que de sus 88 años más de 70 años ha caminado con el señor y digo señor santo ayúdame a seguir el ejemplo de ser fiel ha sido una mujer que que ama al señor que ha servido al al señor al pueblo del señor que que a mi mamá es es una de ellas que que nadie le escape tiene pues tiene el el corazón de 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 evangelizar y no no le hace donde quiere que está así mi mamá en el en el banco en el en la tienda lo que sea tiene la facilidad de de cualquier persona que aunque no lo conoce comienza a hablar con ellas y pues hay hay los les habla la palabra del señor en un dos por tres así es mi mamá y siempre lo ha lo ha hecho y pues hay ahí está en pie todavía y pues gracias al señor por esas madres que de oración verdad que que han caminado y siguen caminando con el señor y y y y y siguen dejando pues sus influencias en nuestras vidas verdad y pues yo sé que pues mi mamá pues no no va a escuchar esto porque pues ella pues ya sabe que las generaciones antiguas pues ni saben que es la computadora verdad y no va a poder ver esto por internet pero pero este de todas maneras pues espero si alguien en mi familia lo ve pues que puede decirle esto y y y pues le doy gracias al señor por 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 aquí y una vez más por las madres que están aquí que 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 el señor los tiene en pie pues yo las bendiga a todas yo las bendiga a todos y y y que que sea verdad así como nos ministró la palabra del señor y y no nomás las madres a todos nosotros que que haya ese ese esa hermosura interior en nuestra vida la 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 dice hermano en uno de sus cantos la mística imagen del señor la mística imagen del señor que 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 fluye dentro nuestros corazones y nuestro ser y pues yo creo que queremos queremos reflejar aquello queremos reflejar aquello cada uno de nosotros verdad que 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 sea el señor que se refleja en nuestras vidas cada 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 día cada momento y y pues hoy hoy una vez más hoy en este día pues seguimos orando también por el pastor verdad que que anda en la baja california que el señor lo sigue fortaleciendo y sigue usando su vida verdad y su 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 corazón y oremos por sus seguimos orando por su situación con sus cuerdos vocales verdad para que el señor lo sigue dando sanidad verdad porque pues hay el señor ha puesto algo pues una carga especial sobre él y pues él necesita su voz verdad y pues que el señor lo sana creo que se acuerda que nos dijo que tiene programada como el 22 de este mes una operación verdad y estamos pidiendo que el señor obra que no haga necesidad de aquello verdad el señor haga la obra en su en su cuerda vocal y sigue usando también guardando su familia a 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 como vimos en este video, es un día especial para el pueblo de Israel. Ahora aclarando, quiero aclarar algo, que el pueblo de Israel, esta celebración de la independencia del Estado moderno de Israel, ellos ya lo celebraron, porque ellos llevan un calendario diferente que nosotros llevamos. Ellos llevan un calendario basado en 30 días cada mes, y no varía, así como la nuestra. La nuestra varía 31 días, a veces 30 días, a veces 28 días. Entonces, pero ellos se fijan en la fecha que es en su calendario hoy, en esta fecha que nosotros reconocemos como el 14 de mayo, es el 5, es el día 5 del mes de Iyar en su calendario, y donde caiga esa fecha, pues lo van a celebrar. Entonces, tocó que oficialmente esa fecha, el 5 de Iyar, cayó hace una semana, y hace una semana hicieron la celebración recordando como el Señor quiso hacer ese miglado, verdad, de que se estableciera el moderno Estado de Israel. Pero nosotros en nuestro calendario, pues tenemos esta fecha que se ha puesto, que se ha marcado el 14 de mayo, y pues hoy cae en este domingo. Entonces, tenemos doble bendición, verdad, honrar a las madres, y también honrar en una forma, si uno lee la Escritura, y podemos decirlo de esa forma, Israel, y aún leyendo una Escritura que vamos a leer ahorita en Apocalipsis 12, Israel, realmente, la raza judía, en una manera simbólica, es nuestra madre, es nuestra madre de los gentiles. Y uno puede decir, pues no, no soy judío, no, en lo físico, no, pero en lo que Dios ha puesto en lo espiritual, sí hay aquello. Y es una, esta Escritura, Escritura es una de las Escrituras, más bien es la Escritura que Mano Frank Sr. usó como la Escritura clave en el libro, el Estado moderno de Israel, los que han leído ese libro, si ven la Escritura, Escritura que él usa ahí, usa Apocalipsis 12, y para hablar acerca del pueblo, y yo creo que es mucha importancia que siempre recordamos más que en este tiempo, porque estamos llegando cerca de, en estos días, han sido días muy, muy, lo que es mayo y junio, son días muy, muy, muy llenos de actividad en Israel, de diferentes días que reconocen, como mencionó Mano Felipe hace una semana antes, unos, unos días antes de celebrar la independencia, pues un día antes celebran lo que nosotros, para nosotros es aquí en Estados Unidos el día memorial, Memorial Day, cuando se reconoce los, los, los que han fallecido en, 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 en guerras, ¿verdad? Memorial Day, y ahí lo hacen un día antes de, de lo que es la celebración de la independencia, y, y unos días antes hacen lo que es el Yom Hoshua, que es recordar el holocausto, y todo tiene que ver porque hay un procedimiento, aún lo vemos en la Escritura, hay un procedimiento para, cada, cada cosa que, que el Señor quiere hacer en las cosas, en las cosas positivas, en las cosas maravillosas, hay un proceso, hay un proceso, y cada proceso, el Señor lo ha querido hacer de esa forma, implica, implica un proceso de, 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 de dolor, ¿verdad? De dolor, de angustia, de dolor, para que al otro lado de aquello, llegue a lo que el Señor tiene preparado, ¿verdad? El, 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 el gozo. Decía Mano Felipe, muchas veces nos decía, hablando aún de lo que cantamos ahorita, un canto, poder, maravilloso poder, ese, ese, ese poder que, que el Señor ha querido, guiso, ¿verdad? Derramar sobre su, 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 su pueblo, primeramente hace dos mil años, en el día del Pentecostés, y que, que sigue derramando, ¿verdad? Gracias al Señor, que se siga derramando ese poder, y que, que hemos sido recipientes de aquello, ¿verdad? De aquello poder, del, 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 del gozo, del Pentecostés, pero que, que lo que decía siempre, ah, Mano Felipe, que nos decía que, que antes, antes de llegar al, al Pentecostés, hubo el Calvario. Tenía que haber el Calvario antes. Es el proceso del Señor, tuvo que ver el Calvario, el dolor, la angustia, y todo aquello, antes de poder disfrutar del, del Pentecostés que estamos disfrutando. Y así ha sido, así ha sido, ah, como el Señor ha orado, en, 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 en su pueblo, por todas las edades. Ese proceso, humanamente uno quisiera, ¿verdad? Poder esquivar aquello, ¿verdad? Nomás llegar al, 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 al final, y recibir las, las promesas, y el gozo del Señor, pero la verdad es que hay un proceso. Y, 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 y esta vida entera, la vida que estamos viviendo, es el proceso. Es el proceso para, para un fin, un fin que esperamos, un fin glorioso que estamos esperando, una recompensa, pero esta vida que estamos viviendo, es, es el proceso que el Señor ha establecido. Ah, y pues aquí estamos, aquí estamos en, en, en este día, y, y, y una vez más, pues queremos, queremos, queremos nomás repasar, y recordar, y, y bendecir, porque dice la escritura, ahí lo, lo que mencionó, mano, mano, Felipe, Génesis 12, Génesis 12, verso 3, es una, es una escritura que, que nosotros, reconocemos, y, y, y lo, 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 nos conviene, nos conviene siempre estar acordando, y, y también lo hacemos, si alguien lo ha oído, lo ha escuchado, hay que acordar que, que hay quienes que no han escuchado esto, hay quienes que, que, que no está en su mente, no está en su corazón, no está, no está, engranado, marcado su mente, su corazón, de esta, de esta verdad, y, y, entonces, hay que, y, y nos conviene a nosotros, más que nunca, como, como dije, estamos, se está, se está llegando, hay, hay, hay una expectación, expectación, que está creciendo, y yo creo que nosotros también está, para ver qué es lo que va a hacer el Señor, en el día, en los días siguientes, especialmente, pues, en el mes de junio, en la, en la celebración, que se va a hacer, ah, ahí en Israel, recordando, recordando, como el Señor hizo el milagro, de regresar, a su pueblo, a, a Jerusalén, a la ciudad antigua, entonces, ahorita hay, hay una expectación, y, y, pues, queremos, y, nosotros queremos estar, siempre queremos estar, nuestra mente, nuestro corazón, en, en aquello, en aquel movimiento, en aquel movimiento, pero, pero siempre, recordando, lo, 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 lo que dice la palabra del Señor, yo sé que en varias partes, yo, yo, por ejemplo, hay, hay hermanos nuestros, en México, que, que, yo sé que hermano, hermano, hermano Candelario, hermano Antonio, pues, conoce hermano Saúl Parra, es un, es un pastor, algunos, quizá lo conocen, que lo están, no sé si hermano Adán, recuerda hermano Saúl Parra, es de Parangarico, es un pastor, compañero de Parangarico, Guanajuato, y hoy, hoy se iban a juntar, precisamente, y ya tienen años, hermano, hermano Saúl, la congregación ahí, es una, es un ranchito, es un ranchito, ahí donde ellos viven, no, no es una comunidad muy grande, pero, en el, en, ahí donde ellos viven, pues, hay muchos hermanos del nombre, y especialmente, en la familia hermano Saúl, tiene muchos hermanos, que, que están en el ambiente, del nombre, pero están, la mayoría de ellos, pues, en diferentes grupos, de, 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 de nombre, pero en sistemas, y, y, el señor ha movido, por ejemplo, hermano Saúl, por, ya de, por años, hacer algo, le hemos acompañado, por, en diferentes situaciones, en diferentes años, con, con, así, con, con banderas, así, marchando por la comunidad, apoyando y bendiciendo al pueblo de Israel, en ese, en ese ranchito, ¿verdad? Y, pues, hermano Saúl, en su casa, pues, su casa, no tienen templo, oren por ellos, que están, han comprado un terreno, y quieren edificar un templo ahí, y, y este, yo, y precisamente hoy, se iban a juntar ahí, donde está el terreno, donde, donde el señor les dio, este terreno, para edificar un templo, pero lo que ha hecho, los servicios en su casa, y lo que hace, tiene una bocina, afuera de su casa, y cada vez que hay servicios, lo están, lo están proclamando, por, por medio de la bocina, alrededor de ellos, y se ha hecho eso, y Mano Alfredo Córcoles, es un compañero, varios lo conocen, Mano Alfredo Córcoles, es un pastor, muy fiel, muy compañero, muy fiel, ahí en Poré, pero en Michoacán, hoy en este día, sé que iban a tener algo, y otros hermanos, ¿por qué lo están haciendo? ¿por qué lo están haciendo? Por, por la instrucción, por la instrucción, que han, que han recibido, y por el, el entendimiento, que Dios ha dado, y entendiendo, que, que más que nunca, más que nunca, que el señor nos ayude, para, para estar, nos, cada uno, nuestra parte, estar, claros, y firmes, en esto, en esta verdad, y, y la escritura, en Génesis 12, 3, para los que, no lo han leído, o no han escuchado, o lo vamos a leer, verdad, y vamos a leer, Apocalipsis 12, también, juntar esos dos versos, y otros versos, para, para, una vez más, bendecir, al pueblo de Israel, dice, verso 1, pero el señor, había dicho, Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra, que te mostraré, y haré de ti, una nación grande, y bendicirte, y agradeceré, tu nombre, y serás bendición, y verso 3, que dice, bendeciré, a los que te bendijeren, y las, y las que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas, en ti, todas las familias, de la tierra, el señor, es fiel a sus promesas, el señor, ha cumplido, esta bendición, somos testigos, como el señor, ha honrado, a Abraham, a este hombre, que el señor, le dio estas palabras, lo ha honrado, ahorita, pues hablando, hablando entre el mundo, hay tres movimientos mayores, que pues que tienen a Abraham, en alta estima, uno es, somos nosotros, verdad, los cristianos, entre los gentiles, que reconocemos, la parte de Abraham, amén, padre de la fe, Abraham, y su historia de él, como vivió, como él, él creyó al señor, dice la palabra de Dios, que creó al señor, y fue atribuida a justicia, en lo que él hizo, y la manera, que él, incondicionalmente, pues, escuchó, la voz del señor, y él obró, de lo que él escuchó, y sabemos que también, pues los árabes, pues, lo tienen, así como, como uno de sus, profetas mayores, verdad, y, y, el pueblo del libro, lo tiene en grande estima, es uno de los patriarcas, del pueblo de Israel, Abraham, Abraham, y se le dio esta, este, este promesa a Abraham, pero dice que, que dijo el señor, que, que iba a haber, bendición a los que bendijeron, a Israel, entonces, se ha preguntado, pues, como, como es que yo puedo bendecir, al pueblo de Israel, como, como son las formas, que puedo bendecir, al pueblo de Israel, y recibí la bendición del señor, porque la verdad es, necesitamos la bendición del señor, queremos y la necesitamos, cada día, cada momento, necesitamos esa bendición, porque sin la bendición del señor, estamos perdidos, es, es la bendición del señor, que nos tiene en pie, y los, nos va a, seguir ayudando, hasta llegar hasta el final, la bendición, el favor del señor, el señor que, cada día sigue, extendiendo su cetro, que sigue, extiendo su cetro a nosotros, que sigue levantando su rostro, a nosotros, y reconociéndonos, y permitiéndonos estar, entrar en su, en su recámara, todos los días, no nomás en un cierto día, lo permite el señor, todos los días, y aún nos invita, nos invita, a entrar, ¿verdad? El señor, y estamos a esa bendición, pero, aquí, aquí, una vez más, recordando que, que, que es, que dice la escritura, entonces, una, si uno, vemos, vemos, vemos la palabra bendición, si, si lo, si lo, si lo, vemos las dos partes, de, 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 de esta palabra bendición, lo podemos reducir a esto, bendecir, es decir bien, nomás, voltea la palabra, bendecir, es decir bien, ¿verdad? bendecir, decir bien, y maldecir es, decir mal, entonces, como la forma que nosotros podemos decir bien, y es, dando, dando testimonio, de lo que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros hemos recibido, porque hay un mundo, hay un mundo, hay un, hay una confusión, hay, hay, hay muchos, muchos diferentes voces, muchos diferentes pensamientos, y, y formación, que, que se ha dado, que sigue dando acerca, del pueblo israel, pero gracias al Señor, que, que tenemos el libro, que tenemos el libro, que es, como, como, como leo el hermano Adán, recordó esa escritura, en el Salmo 19, que es perfecta, que, que es, vuelva, que vuelva al alma, ¿verdad? Y, gracias al Señor, por, por, por el libro que tenemos, entonces, por medio del libro, podemos tener, y por medio de la instrucción, y por medio de la información, que, que, que podemos adquirir, podemos tener la información correcta, para poder, para poder seguir, diciendo, bien, del pueblo israel, y al decir, bien, del pueblo israel, entonces, nos va bien, nos va a ir bien, y vamos a tener, vamos a tener, la bendición, del Señor, en nuestras vidas, y, más que todo, en nuestra mente, el Señor, proteja nuestra mente, cuando, cuando ponemos, cuando nos ponemos, en el orden del Señor, cuando hacemos, su voluntad, cuando nos sujetamos, a lo que Él ha dicho, pues hay, hay bendición aquí, en nuestra cabeza, en nuestra mente, hay bendición, el Señor pone, los, los pensamientos, que, que, que necesitamos, el Señor nos ayuda, para tener mentes cabales, mentes, mentes, que están, enfocados, verdad, cuando no, no es aquello, entonces, es, son otros, pensamientos, otros, otro rumbo, que puedo tomar, en nuestra vida, entonces, necesitamos, así, como, como dice la escritura, que, que dice ahí, en la escritura, hablando del predicador, dice que, que sus palabras son, como, clavos, hincados, verdad, clavos hincados, o sea, que, que nosotros, si hemos recibido, aquí hemos sentido, que, que el Señor nos ayuda, para que se hinca más, ese clavo, en nuestra mente, o sea, que, 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 cada vez, que lo escuchamos, que cada, se puede, profundizar más, el clavo, para que no se mueve, de aquello, que no se mueve, de aquello entendimiento, que, que Dios ha dado, y, y, especialmente, en este tiempo, verdad, que, dice, dice un salmo, que salmo, creo que 102, verso 13, dice, dice que hoy es el tiempo, hoy, hoy ha llegado, el tiempo, el plazo ha llegado, el plazo ha llegado, de consolar a Israel, el plazo, the set time has come, set time has come, to comfort Zion, it says in English, I believe that's, Psalm 102, 13, el tiempo, el plazo ha llegado, siempre ha habido, pues, por todas las edades, ha habido oportunidades, Dios, el Señor, ha dado oportunidades, a, a, a gentes, a individuos, a pueblos, a poder, a, bendecir, al pueblo de Israel, pero, nosotros, pues, sabemos que estamos viviendo, en, en el tiempo, en un tiempo especial, en un tiempo especial, que, que no se ha, no se le fue dado, a, a nadie más, ciertamente, estamos viviendo, en el tiempo de, de ver la, la guerra que ha, reverdecido, lo, lo hemos visto, estamos viviendo, estamos en, en ese tiempo, nosotros, y, estamos en tiempo, de ver el cumplimiento, porque, cuál es, qué es lo que, qué es lo que hace, el pueblo de Israel, qué es lo que están haciendo, de día y de noche, cuál es su clamor, cuál es su petición, delante del Señor, qué, qué es lo que, proclaman, estando, en frente de, ahí, en, en Jerusalén, ahí, en frente del, del cotel, del muro, del pared, occidental, qué es lo que, exclaman, y piden, de día y de noche, que venga, el Mesías, que venga, el Mesías, verdad, ese clamor, que venga, el Mesías, y, nosotros, pues, juntamente con ellos, decimos, amén, que venga, el Mesías, que venga, el Mesías, pero, mientras que, que, que venga, el Mesías, sabemos que, 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 que lo que dice la Escritura, acerca de los, acontecimientos, que va a haber, y, y, vemos que, que es de suma importancia, de nosotros, seguir, haciendo, y, dice la Escritura, que hay que gozar, con los que se gozan, y llorar, con los que lloran, ¿ya? Ya hay tiempos, hay momentos que hemos, que, cuando escuchamos, que, que han, que han sucedido, situaciones que siguen sucediendo en Israel, cuando, cuando el pueblo sufre de, de, de los diferentes, ataques terroristas, que, 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 matan a sus hijos, ¿ya? Dijo, dijo una de las, una de las, que fue representada, ahí en el video, en el video que vimos, la mujer, Golda Meir, es una mujer, pues, que tiene una, hablando de mujeres, es una mujer, que tiene un lugar, muy especial, ¿ya? aún en la historia del pueblo Israel, aún dijo el David Ben-Gurion, que, que fue el, el primer, el primer, el primer ministro de Israel, dijo, dijo, pues, la historia va, va, la historia va, ah, recordar, y, y, va, y va a quedar, grabado en la historia del pueblo Israel, que, que, que la, que Israel, está en pie, por una mujer, dijo, por una mujer, él dijo aquello, y uno, y, 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 con toda la razón, y hay razones que dijo aquello, ¿verdad? acerca de, de esta mujer, Golda Meir, ah, que, que, hablando del, del tiempo, que, de establecimiento, del estado moderno en Israel, hablando del tiempo de, del, 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 del último, seis meses, ¿verdad? que estaban en pie, hablando de la historia, ¿verdad? de, de Israel, desde que se dio, desde, que se dio el plan de partición, para establecer el, el, el estado moderno en Israel, el, el 29 de, de noviembre, de 1947, por eso, creo que hay, ahorita, pues, había dos, dos edades que dijimos, dijimos, algunos dijimos, sesenta y nueve años, otros setenta, la verdad es que va, se va a cumplir setenta años, desde ese plan de partición, hoy en este año, en noviembre, pero lo que está cumpliendo, acerca del estado moderno en Israel, son sesenta y nueve años, pero, hubo, en ese periodo de tiempo, del 29 de diciembre, 29 de noviembre, hasta el, catorce de mayo, seis meses, y en esos seis meses, había, un conflicto tremendo, de eso se estaba refiriendo, el video, verdad, que, cuando, cuando David Ben-Gurion, y, los que estaban con él, se estaban juntando, hablando acerca del, del crisis, había un guerra civil, había, mucha, mucha acontecimiento, que estaban pasando, en esos breves seis meses, porque, porque, estaba, estaba establecido, cuando se, cuando se dio, el 29 de noviembre, se dio el plan de partición, se estableció una fecha, que, que, que el, que el gobierno, que estaba, en control, de la tierra santa, en ese tiempo, era Inglaterra, puso una fecha, límite, de donde, ellos iban a entregar, el control, a, 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 a las, a las naciones, iban a lavar, salir de ahí, lavar sus manos, y ellos pusieron el día, 15 de mayo, que iba a terminar, el mandato británico, en ese, en la tierra, de Israel, entonces, este, hubo, grandes cosas, que estaban pasando, hemos mencionado, verdad, hemos recomendado, si los que están, interesados a saber, y más, acerca del pueblo israelí, informarse, pues hay, hay libros, hay, hay, hay libros que, que están, pues, a la exposición, y hay un libro, que aún, antes, lo, lo recomendaba, Mano Frank Senior, verdad, se llama, O Jerusalem, O Jerusalem, es un libro, que, que relata, la historia, dentro de esos seis meses, de conflicto, donde, que parecía, que no iba, a suceder, que no se iba, a poder, realizar, llegar a su final, esa visión, que tenía, el pueblo israelí, de tener, una vez más, su propia nación, su propio estado, y en ese, entre eso, en ese proceso, pues, el pueblo israelí, pues, no tenía recursos, o sea, no era estado moderno, todavía, no tenía oficialmente, su gobierno, entonces, no tenía recursos, entonces, necesitaba dinero, entonces, en ese, en ese tiempo, David Ben-Gurion, pues, pidió a Golda Meir, de venir aquí, a Estados Unidos, y para, recaudar fondos, y su meta, él dijo, pues, si puedes, recoger, recaudar, por lo menos, 25 millones, de dólares, era su meta, de venir aquí, y ella relata, en su historia, que llegó aquí, con 10 dólares, en su bolsa, cuando llegó aquí, a Estados Unidos, y el señor, le dio gracias, se presentó, en frente, de los, de los líderes, de los, de los, comunidades judíos, los, los, los negociantes, los grandes líderes, se presentó ahí, y el señor, le dio la gracia, y, y, regresó a Israel, con el doble, con 50 millones, de dólares, regresó ahí, y eso fue usado, para, para poder, comenzar a adquirir, pues, armamento, a la escondidas, porque no lo podían hacer, abiertamente, porque no era oficialmente, un estado, no tenía un gobierno, oficialmente, entonces, tenía que, y, y, relata ese libro, es uno de los libros, que relata, cosas, maravillosas, milagrosas, que usó el señor, que mandaron en piezas, mandaron a, 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 a pedir, en piezas, así, por correo, en, 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 en piezas, así, pequeños, en paquetes pequeños, de muchos, diferentes paquetes, llegaron ahí a Israel, y en esos paquetes, al final de cuentas, había un tanque, todas las, que tenía que armar, ciertamente, cuando llegaron ahí, pero lo enviaron en, en, en pedacitos, así, y, y, tenía que hacer muchas cosas, después, tenía que, ser muy, ser muy, no sé si es correcto la palabra, ingenuos, ingenuos, que, 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 usar su mente, ser creativos, por eso, se ha destacado, el señor, ha destacado, por Israel, y tiene una mente, que no se queda así, nomás, es una mente, analítica, es una mente, que siempre está cuestionando, hay una frase, que dice, hay una expresión, que ellos mismos, dicen de sí mismos, de Apolo Judío, dice, si juntas dos judíos, vas a tener tres opiniones, sí, porque, tienen, esa capacidad, de nomás ver las cosas, y no nomás verlos así, pero ver, más, más al fondo, verdad, cómo trabajan las cosas, cómo, cómo, cómo es la cosa, hay un, otro libro, que recomiendo, que está en inglés, y creo que también está en español, se llama Startup Nation, no sé si alguien lo ha leído, o lo ha visto, ese libro, se llama Startup Nation, y habla de cómo, cómo la gente, no puede entender, cómo esa nación, tan pequeña, es el líder, en las compañías, los startups, son compañías, que comienzan, verdad, que apenas comienzan, y, 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 y la gran mayoría, en la área de tecnología, y computación, y, y la gente, la gente queriendo saber, cuál es la clave de Israel, que, que una nación tan pequeña, que, que, en, en, lo que son, aquí en Estados Unidos, hay una, hay una, hay una, lo que, lo que se llama, la, 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 la bolsa de, bolsa de valores, verdad, la bolsa de valores, no sé cuántos saben, qué es lo que, es eso, la bolsa de valores, es el, de los, la bolsa de valores, por ejemplo, las compañías, verdad, que, hay empresas, hay compañías, que, que valen mucho, mucho dinero, entonces, venden parte de su, de su compañía, y uno puede ser, miembro, o sea, participante en esa compañía, comprando, ah, ah, pedacitos del, del compañía, lo, y, y entonces, ellos, todas esas compañías, tienen, tienen, hay una lista, verdad, de muchas de las compañías, que tienen, cuánto vale, sus, sus, quiero, acordar, cómo se dicen, en, en español, en inglés, se llama, stocks, acciones, cuánto, vienen, cuánto, cuánto, valen sus acciones, entonces, las personas, siempre están viendo, la noticia, viendo, el periódico, para ver, este, subió, bajó, así, y, pues, para comprar, y para hacer dinero, pues, es la cosa, bueno, en esa lista, en esa lista, hay uno, que hay varios, aquí en Estados Unidos, uno se llama, Nasdaq, uno se llama, Doug Jones, pero, Israel, es la nación, que tiene más, más, compañías, que están en la lista, aquí, en Estados Unidos, de compañías, que, que, que se han formado, como dije, la mayoría, son del área, de tecnología, las personas dicen, cómo, cómo, cómo puede, qué es la clave, y eso, eso ha sido su clave, de tener mentes, de no estar conformes, tener mentes, de investigar, tener mentes, de ver, cómo, cómo, cómo es la situación, el otro día, no sé si, hermano, alguien, algo estaba mencionado, aún, cómo, cómo, cómo ellos, cómo ellos, manejan, cómo es el protocolo, que se usa ahí, en Israel, acerca de su, su, acerca de su ejército, cómo, cómo se manejan ellos, cómo, cómo, cómo lo hacen, y ciertamente, es totalmente diferente, de lo que es aquí, en Estados Unidos, aquí hay mucho, aquí hay mucho, lo que se llama en inglés, mucho red tape, ¿verdad? Mucho, burocracia, mucho burocracia, burocracia, aquí, hay muchos, hay muchos niveles, ¿verdad? Hay mucho protocolo, hay mucho pompa, aquí en Estados Unidos, los que son, los que han, participado, en el ejército, pues, pueden decir, más que yo, ¿verdad? Yo nunca, gracias al Señor, nunca, mi mamá tuvo, cinco hijos, yo fui el más sabio, yo, los cuatro, se enlistaron, ejército, yo no, pero Dios bendiga, a los que sí, ¿verdad? los que han prestado, su servicio, ¿verdad? y, y aquí en Estados Unidos, pues, hay, ya saben, pues, hermano René, saben cómo, cómo funciona aquí, en una manera, también así, todas las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y cómo, cuando ven a sus superiores, ¿verdad? Cómo se tienen que cuadrar, y, pues, saludar, y, pues, dar todos los honores, ¿verdad? Y, y si no lo hacen, pues, les va mal, ¿verdad, hermano René? ¿verdad? Entonces, hay, 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 hay aquello, ¿verdad? Hay mucho, mucho, mucho de eso, pero, pero en Israel es cierto, ¿verdad? Que, que relatan que no es así, cada uno, pues, se tratan así como amigos, como familia, ¿verdad? Y, y aún, aún, relata este libro, establece que, que aún, pues, aún los, los, los soldados, ¿verdad? Si, si, si sus jefes no están haciendo el trabajo bien, lo pueden, pueden pedir, quitarlo de su puesto, porque quieren hacerlo lo mejor. Y si el que está encargado no lo está haciendo lo mejor, entonces, mejor lo, 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 lo botan para quitarlo. Entonces, una nación que siempre está pensando en aquello, siempre analizando, ¿verdad? Y, y cómo es, cómo es que han llegado al punto que, que, que Dios ha, los ha puesto, y nosotros, por la gracia de Dios, sabemos la respuesta, sabemos la respuesta, porque, es una nación que Dios le da, ha dado una mente, especial, una forma de, de, de pensar, las, las, las cosas especiales, una, hablando aún del pueblo, del libro, hablando del pueblo, hablando de los rabinos, hablando de los, de los eruditos, ¿verdad? Los, los mentes así, que Dios ha puesto en su pueblo Israel, cómo, cómo, cómo ellos, se han, preocupado, de, ver la palabra de Dios, y está escarbando, en la palabra de Dios, para sacar provecho, para, para, para su, para, para su propia vida, para su pueblo, entonces, este, de, no sé qué, cómo, cómo llegué a ese punto, pero, es, es, es una nación, que se no ha querido destacar, es un pueblo que se no ha querido destacar, y ya lo ha querido, porque le ha, le ha placido hacerlo de esa forma, el Señor, sabemos que el Señor no, no pide permiso a nadie, en lo que Él quiere hacer, ¿verdad que no? Él, Él, Él escoge a lo que Él, Él quiere escoger, Él usa el que, al que Él quiere escoger, la manera que Él los quiere, quiere usar, y no hay nadie, que, que puede decir que no, el Señor usa la forma, la manera que Él quiere usar, y hablando de, hablando, hablando de aquello, hablando de lo que, lo que el Señor, hizo, bueno, vamos, vamos, vamos a leer Apocalipsis, y vamos a ver, una vez más, ¿verdad que, que ciertamente con lo que dije ahorita, pues tiene que ver, que, que en una manera, el pueblo de Israel, es nuestra madre espiritual, la raza judía, y aquí lo vemos, no es porque nosotros lo decimos, y dice, una grande señal, apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas, y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y subía tormento por parir, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón, Bermejo, que tenía siete cabezas, y diez cuernos, en sus cabezas, siete diademas, y su cola arrastraba, la tercera parte, de las estrellas del cielo, y la echó en la tierra, y el dragón, se paró delante de la mujer, que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo, cuando hubiese parido, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir, todas las gentes, con barra de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios, y a su trono, y hay otros versos que vamos a leer aquí, pero antes de continuar, el otro, estando ahí, estando en, esta vez, estando ahí en Uxloaca, en la actividad que hubo, en, 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 en mes de enero, ¿no? El pastor estaba, estaba ocupado, este, ministrando ahí, a los pastores, ministros, entonces, me tocó, parte, verdad, compartir, parte de la palabra del Señor, y parte de lo que, lo que el Señor me, 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 es, es acerca de esto, y, y uno, uno, este verso, este verso, hablando con el verso 2, hablando, pues, hablando de las madres, hablando del dolor, hablando de aquello, aquello, este, relación especial, de las madres, tienen para, para que nosotros, sus hijos, aquí, aquí es una de las cosas, que, que, que marca aquella relación, aquella, acercamiento que hay, pero aquí, les dije, a nuestros hermanos, les dije, este verso, pues, es muy corto, lo podemos, lo podemos leer, y, un segundo, lo leímos, que dice, y estado preñado, clamaba con dolores de parto, y sufría tormenta por parir, lo leímos así, fácilmente, y ya, ya lo leímos, pero, la verdad es, ahí encierra algo tremendo, algo, no, no, algo que no se reduce, en unas, en cuantas palabras, eh, reduye, ahí encierra un dolor profundo, o un acontecimiento, que, que marcó, que marcó, al, al pueblo israel, que, que hasta ahorita, hasta ahorita, eh, están sufriendo aquello, esas marcas, hablando, y aquí está hablando, de una manera especial, específico, porque israel ha sido un pueblo, lo leímos ahorita, cuando estaba hablando, ah, esther, ahí estaba la situación, ahí estaba el espíritu, del enemigo, tratando de, de acabar con el pueblo israel, ya ha sido así, por todas las edades, pero aquí está hablando, de una manera específica, de algo, un acontecimiento, macabro, que, que sucedió, para que hoy, como nosotros, estamos celebrando, con el pueblo israel, eh, las, la, la establecimiento, del estado moderno, para que pudiera suceder, aquello, que es lo que tuvo que pasar el pueblo, y es algo que, que, que uno, pues es incomprensible, verdad, a veces para nosotros, porque, no, la verdad, que no hemos pasado, por aquello, hablando lo que es el holocausto, hablando de lo que aquí habla, del holocausto, hablando de los dolores de parte, parto, que sufrió el pueblo israel, hablando de, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que quedó, marcados, en los anales, de la historia, que es, con un tiempo único, es una, es una marca, es una marca, que nunca, no se puede borrar, de la historia humana, y que no es, no se puede comparar, con cualquier otra cosa, aunque ha habido, ciertamente, ha habido, este, ha habido dolor, había, guerras, ha habido matanzas, había, ha habido genocidios, verdad, en diferentes maneras, en diferentes lugares, diferentes países, pero, ninguno de ellos, fue igual, así como, fue esto, aquello, porque, aún, en los diferentes, diferentes, maneras, de, que un gobierno, un, no, 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 un país, ha querido, exterminar, o tratado, exterminar, verdad, siempre ha habido, en muchos de esos casos, ha habido, manera de escapar, de aquello, por, unos, por, por, por convertirse al otro, para aceptar, lo que ellos piensan, lo que ellos, hacen, o, o, aceptar su control, pero, con el pueblo de Israel, no, no fue opción, no había, no hubo opción, no hubo opción, aunque, entre ellos, algunos de ellos, aún, trataron de escapar, aquello, diciendo, que no eran, aún, queriendo, algunos de ellos, querían desconocer, su identidad, no, no se valió, porque, no les valió, porque, era, era una meta, porque el enemigo, sabe, quién es el pueblo de Israel, los amanes, los amalex, de este mundo, saben, quién es el pueblo de Israel, los síntomas, de este mundo, saben, quién es el pueblo de Israel, el diablo, sabe, quién es el pueblo de Israel, y el diablo, sabe, que, que, si, si se logra, si él puede lograr, exterminar, al pueblo de Israel, del libro, acabar con su historia, si pudiera hacer, no lo va a poder hacer, pero si pudiera, hacer, eso, el enemigo, dónde quedaría, este libro, que nosotros, cargamos en nuestras manos, quería algo, como algo nulo, iba a invalidar, lo que aquí está escrito, porque aquí está escrito, que el señor, marcó, llamó, marcó a su pueblo de Israel, y los marcó, para, para ser un pueblo eterno, amén, que, los marcó, para ser un pueblo, que, 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 iban a, iban a, iban a, iban a vencer, a través, de todas las diferentes cosas, que, que el señor mismo, iba a permitir, que pasaran, pero al final, del día, que iban a salir, victoriosos, el señor lo había prometido, lo ha prometido, en su palabra, entonces, si el enemigo, por eso el enemigo, con tanto tenacidad, ha querido, tratar de, 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 de subir al pueblo de Israel, pero una vez más, que es lo que ha mantenido, al pueblo de Israel, que es lo que, que es lo que, cuál es su, cuál es su, cuál es su, cuál es su, cuál es la clave, hay otro, hay otro personaje, verdad, que, 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 que escribió unas palabras, acerca de Israel, y al final de aquello, dice, creo que es, creo que fue, Mark Twain, Mark Twain, Samuel Clements, Mark Twain, es, es un escritor, reconocido aquí, en lo que es, en Estados Unidos, Mark Twain, y, y él, y él aún, en sus viajes, él, él visitó, a Israel, a la tierra santa, antes que, antes que el pueblo de Israel, regresara, y él aún relata, en uno de sus libros, relata, como, como estaba desolada, como estaba desolada, la tierra, como, como, lo describe, como, en luto, la tierra estaba en luto, y la verdad que sí, porque no estaba, no estaba, no estaba, los verdaderos dueños, de la tierra, no estaban ahí, entonces, la tierra estaba en luto, y él describe aquello, pero, una de las cosas, que él dice, que, como es, como es que, esta nación, en ese tiempo, cuando lo escribió, había más, había, más judíos, y, había menos gentes, en el mundo, dice, pero dice, lo que él escribió, dice, como es que, un gente, quien más, compone un por ciento, un por ciento, un por ciento, en la, lo que es la, la populación, un por ciento, de la populación, como es que, ha tenido, tanto impacto, ahorita, es menos de un por ciento, si uno calcula, hace los cálculos, hay, que, más de siete mil millones, más de siete billones, de gentes, y cuantos judíos hay, hay, aproximadamente, quince millones, entonces, dice, el cálculo, es, es como, es como decir, por cada mil, personas, hay nomás dos, que son judíos, en cambio, tratando de hacer la comparación, en cambio de, si uno compara los, los chinos, ¿verdad? Los chinos, es una de las naciones más, si no es el número uno, es uno de los, los mayores, está entre China y la India, ¿verdad? Que tiene más de un billón, de habitantes, entonces, comparando, hay, creo que es, por ciento cuarenta y seis, ¿verdad? por cada mil, de chinos, de cada mil, ciento cuarenta y seis, pero judíos, no más dos, o sea, ni llega a un por ciento, hoy en este día, pero, cuando lo escribió, este escritor, Samuel Clómez, dice, ¿cuál es su historia? Una, una nación que tiene, un por ciento, de la populación, pero ha hecho, grandes impactos, en todo área, en todo área, todo, todo, en diferentes áreas, de la sociedad, han marcado la historia, y luego, luego dice, y luego dice, dice algo que nosotros podemos relacionar, dice, llegaron los, él mismo dice, llegaron los, 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 el reino de Babilónico, y luego llegaron, los de Persia, y vivieron, y hicieron mucho ruido, dice, hicieron mucho ruido, en su tiempo, pero ya, luego se desvanecieron, como un sueño, y luego dice, y luego llegaron los griegos, y igual, y los romanos, y dice, que llegaron aquellas gentes, y hicieron, cada uno en su parte, hicieron mucho ruido, pero, ¿dónde están? Él mismo dice, este, este escritor, y luego hace una pregunta, ¿cuál es la clave, de la inmortalidad, de este pueblo? Gracias al Señor, que, que tenemos la respuesta, tenemos la respuesta, en el libro, ¿verdad? La pregunta que, que se ha preguntado, y cómo, cómo es, ¿verdad? Porque, es el Señor, que ha, que ha mantenido, ya, él es el que, llama, él, es el que mismo, que dijo ahí, en Génesis, capítulo 4, versículo 22, cuando, otro, otro de los, naciones, que, en su tiempo, en su apogeo, pues, tenía, controlaba el mundo, pero ahorita, ¿dónde están? Los egipcios, el Señor, el Señor, le envió a Moisés, para ir a hablar, con Faraón, y le dijo, ¿qué le dijo, el Señor, que le dijera, Moisés a Faraón, dile a Faraón, que Israel, es mi hijo, mi primogénito, Aleluya, es mi hijo, es mi primogénito, y, hablando de los egipcios, ¿dónde están? Hay una, hay una tierra, que se llama Egipcio, hay una nación, hoy en día, que se llama Egipto, pero, si uno, si uno, escabra ahí, no, no son los egipcios, no son la misma raza, no son el mismo pueblo, que vivía, en el tiempo de Faraón, los que viven, ahorita, en la, en la nación, que se llama, Egipcio, su, su nombre oficial, es, la República, Árabe Unida, son árabes, no son, no son linaje, de los faraones, entonces, lo que, lo que era Faraón, lo que era, el, el, su, su, el imperio, de ese tiempo, ya no están, ya no están, entonces, uno tras otro, tras otro, pero, el pueblo de Israel, sigue en pie, entonces, muchas personas, han visto, han fijado, porque uno, es cosa, que el pueblo de Israel, lo diga, o nosotros, lo digamos, pero, otras personas, viendo de lejos, y diciendo, ¿cómo, qué es? ¿qué tiene esta gente? ¿qué es lo que, qué es lo que, por qué pueden, por qué pueden, han, 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 pernavanecido en pie, y no nomás, sobrevivido, han florecido, otro, otro, otro dijo, otro dijo, ¿cómo es que, mira, porque, en lo que leímos ahorita, en Apólix, 12, en ese, acontecimiento macable, del holocausto, cuántos, 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 de nuestros hermanos, lo digo, pues, mató Hitler, seis millones, seis millones, de nuestros hermanos, que acabaron, durante, esa trayectoria, de, en su, apogido, seis años, aunque comenzó, en 1993, en 1933, comenzaron, los diferentes, leyes, para, tratar de, de borrar, la existencia, y la memoria, y la identidad, de pueblo Israel, con los leyes, de Nuremberg, que comenzaron a hacer, y hacer, y, pero, en su, apogido, del 39, 45, esos seis años, seis millones, de, de pueblo judío, que, que, acabaron, en, en el, en el, en los hornos, decía, el otro día, los muchachos, que, que, ahí en la escuela, que deben estar agradecidos, si tienen su papá, su mamá, ¿ah? Aunque, a veces, lo regañan, que lo corrigían, pero, dale gracias, porque, hay un, hubo una generación, este pueblo judío, que, se le quitó, toda esa historia, se le quitó, papá, mamá, hermanos, hermanas, este, tíos, tías, todo, 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 se le quitó, aquello, y, les mencioné, de, de, la historia, de uno, un, un miembro, de ese pueblo, que nosotros conocemos, Harold Gordon, que vive aquí en Salinas el sobreviviente del holocausto y en su libro como relata de las diferentes maneras que el Señor lo guardó, lo libró de la muerte y que fue el plan del Señor para que pudiera entre otros decir la historia de lo que pasó ahí como testigos oculares porque el enemigo sigue tratando de borrar aquí hay lo que se llama los historiadores revisionistas historiadores revisionistas que son historiadores que quieren cambiar la historia quieren borrar esa parte de la historia o sea que decir que si hubo algo ahí pero no era tan grande como los vios dicen pero gracias a Dios que hay testigos oculares hay documentos y hay testigos oculares y no hay muchos no hay muchos porque ya pues los que eran jóvenes Harold Gordon ya está en sus ochentas y no hay muchos que quedan para relatar para ser testigos oculares para decir su historia pero él relata aquello y relata aquello y me acuerdo que aún en su libro dice que duró muchos años de aún poder escribir el libro por el dolor por la trauma por el dolor que él sintió en su corazón lo que había pasado con él y su familia pero ya ya después de tiempo él mismo relata que él sabía que tenía que sacar a la luz aquello lo que él escribió para beneficio de otros pero ahí menciona en varias ocasiones donde él donde él se sentía solo no nomás porque no tenía la familia nomás tenía con él su papá gracias a Dios que su papá pues sobrevivió en la guerra con él pero pero muchas ocasiones él relata que ni niños había porque mataban todos los niños y él siempre siempre era casi el último niño el más pequeño en todo el campamento en los campamentos y se sentía raro porque todos los demás eran grandes mayores y él buscando niños y no había niños y le decía pues gracias a Dios aún por si tenemos compañeros y tenemos amigos así que podemos relacionar con ellos y marca su historia y yo y aún le le dije a los estudiantes algo que me impactó del libro si no lo han leído léelo está en inglés pero algo que le impactó que al final esta gente que que sufrió tanto dolor en el holocausto tanto que 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 pasaron dolorosos situaciones dolorosas y y cosas terribles que pasaron que que una de las cosas era pues falta de comida falta de de alimento y y una cosa que él menciona que que me impactó y pues que que ya cuando ya cuando fue liberado ya cuando fue liberado el campamento donde él estaba llegaron los soldados ahí y llegaron con sus con sus caminetas llegaron con comida y todo aquello y y dice que que lo triste es que muchos con ese hambre con esa desesperación de no poder comer no había comida comido comido así bien en años entonces muchos de ellos pues se atacaron y ahí quedaron no pudo aguantar su cuerpo después de pasar todo aquello y al último ya estar los libres y y y no lograron sobrevivir porque por por esa desesperación de de comer se me hizo muy muy macabro muy muy triste muy doloroso escuchar aquello pero es parte es 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 parte lo que lo que lo que y hay mucho más historia que que uno puede ver y y escudinar y hay fuentes de información verdad que que aún decimos a nuestros hijos que les conviene verdad lo conviene porque hay mucho a veces pues si es cierto que nuestros hijos realmente en este tiempo se meten en las máquinas y los juegos ahí pero hay fuentes de información donde se puede alimentar su mente su corazón para ver para poder apreciar para poder aprender y apreciar la situación que tenemos nosotros y hay mucha información acerca del pueblo israelí acerca del holocausto y pero mencioné esto porque dice pasa por ahí dice brevemente ahí lo que dice en apocalipsis 12 12 2 estando preñado clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir y lo sigue diciendo lo que leímos y fui otro otro señal del cielo y aquí un grande dragón verbejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas que simbolizan muchas diferentes formas que el enemigo ha querido tratar de engañar e impulsar y destruir al pueblo usando lo que explicaba Mano Ferencini cabezas y cuernos usando poder militar usando poder de la mente o sea influencia de la mente para tratar de infiltrar y capturar y cambiar mentes y eso lo sigue haciendo tratando de hacer aquello pero dice y su cola arrastraba la tercera parte de las tres del cielo y la echó en tierra en dragón separado delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido este verso si uno lo lee también si uno lo compara con la historia con la historia secular con la historia que relata que es lo que estaba pasando que es lo que estaba pasando antes antes que se dio esta declaración que vimos en el video cuando David se paró ahí en Tel Aviv y dio la declaración que es lo que estaba pasando y que es lo que iba a pasar en esos días había grandes conflictos ya de ese tiempo y ellos sabían muy bien escuchamos lo que lo que lo que dijo la en sus pensamientos acerca de aquello porque había gozo pero también había tristeza porque sabía que había algo fuerte que iba a pasar y ella mismo ella misma es la misma que dijo mire podemos podemos perdonar podemos perdonar a nuestros enemigos por matar a nuestros hijos los pueden perdonar pero también dijo pero no los podemos perdonar porque ellos han causado que nosotros matemos a sus hijos como hablando como corazón de madre como no que nosotros que ellos dijo esa palabra también hemos tenido muchas victorias y dijo ya no queremos victorias no quiere que no quiere decir que quieran derrotas pero que es lo que quería decir cada uno de esas victorias caían parte de su pueblo había muertos había soldados había familias destrozados que ya no que ya no lograban así como ella mismo dijo que no llegaron al final para ver la realización del sueño y por eso dijo ya no queremos victorias y dijo también no nos gozamos cuando ella dijo varias expresiones dijo no nos gozamos cuando ganamos una victoria nos gozamos cuando plantamos un nuevo planteo de siembra cuando sembramos cuando reverdecemos el campo en eso nos gozamos porque hay vida ahí como es la mentalidad verdad porque uno que como son las 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 medidas de los ejércitos de las naciones que hacen que hacen con sus victorias lo levantan en alto en 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 roma hay una hay una monumento que se llama el arco del trunfo arco de trunfo el arco de trunfo en roma porque quienes son los que conquistaron a jerusalem en el año 70 pues los romanos entonces hay un arco de trunfo y en ese arco está dibujado el saqueo el como como derrotaron al pueblo de israel y saquearon a jerusalem y aún ahí tienen ahí está dibujado los soldados romanos cargando el menorá está dibujado entre otras cosas y es lo que hacen los 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 demás gobiernos si uno fija si uno se fija en israel no hay aquello los que hemos ido ahí no hay aquello monumentos de victorias lo que hicieron han dejado han dejado ciertas cosas para recordar los que recuerdan el camino de de tel aviv hasta jerusalem no sé cuántos se acuerdan ver lo que hay en un lado del camino en varios partes se acuerdan que que hay 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 este hay como vehículos de 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 arm vehículos pero su cáscara no más o vehículos armados pero su pura cáscara que están ahí que la gran medio de ellos fueron fueron ahí cayeron varios judíos especialmente en ese tiempo que menciona desde noviembre 29 hasta el 14 de mayo muchas cosas uno de los más tristes es cuando una un un grupo un convoy de doctores de enfermeras de yendo al hospital Hadassah y atender a soldados y lo fue hubo una emboscada de los enemigos y ya nos mataron a todos juntamente con los soldados ahí y ahí dejaron los vehículos como memoria pero no son monumentos de victoria son nomás para recordar lo que ha al pueblo que ha pasado que ha pasado con aquellos porque ellos estiman el pueblo de Israel es una nación que estima mucho la vida por eso cuando se han fijado que cuando nomás cae un soldado o dos ahorita todavía están en proceso que hay dos soldados que en uno de las últimas guerras quedó en manos de los enemigos y ahorita hay proceso de quieren pues mandar a traer sus cuerpos a Israel porque tiene un valor grande para para la vida es un pueblo que dios ha marcado es un pueblo que dios ha establecido dice dice a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido quiero que quiero que quiero que trayéndolo a la historia acerca de de lo que estaba pasando acerca antes que llegó el 14 de mayo de 1948 las naciones que ya estaban fomentados lo que iban a hacer porque ya no estaban de acuerdo con aquello con lo que había lo que las naciones unidas habían aceptado habían declarado en esa resolución del plan de partición entonces ellos estaban maquinando ya como iban a hacerlo como iban a atacar como iban a acabar con los judíos entonces si uno lee la historia y lo mencionó pues había cinco naciones específico que estaban ya preparados ellos sabían la fecha también entonces estaban preparados estaba Jordania Irak Siria Líbano y Egipto y que estaban haciendo estaban pues preparando sus ejércitos para hacer algo si uno lee la historia hace dar relato de que aconteció que estaba todavía en la 14 de mayo todavía estaba el líder Allen Cunningham que era el líder de los que era el que estaba encargado de los británicos ahí estaba todavía viviendo en Jerusalén pero él ya sabía que el día siguiente iba a entregar el lugar entonces dice la historia que el día 15 de mayo se levantó temprano agarró los últimos de su lo que todavía quedaban de su de su de su de su grupo y comenzaron a marchar al puerto donde los iban a recoger donde los iban a llevar en un barco sacar de ahí y ahí dice la historia que ahí llegaron llegaron al lugar donde había una hasta había una hasta y en esa hasta todavía estaba flotando estaba flotando pues el lo que se llama en inglés el Union Jack que es la bandera oficial de Inglaterra ahí estaba flotando todavía que hicieron los soldados que todavía quedaron con él pues comenzaron y comenzaron a quitar de la hasta esa bandera y lo guardaron lo doblaron lo guardaron y se llevaron con ellos y se fueron y que pasó los que él entregó el poder ahí a los a los los rabrinos que estaban encargados ahí de la ciudad y que hicieron había unos hombres que habían que tenían ya esa bandera la bandera con las franjas y con la estrella de David ahí estaban y preparados y que comenzaron a hacer pues lo pusieron la hasta comenzaron a levantar la bandera que ahí vemos ahorita la bandera de Israel y oficialmente tomó control el poder de Israel pero dice dice la historia que en esos momentos se oyó se escuchó en esos mismos momentos que estaban levantando la bandera en la hasta que escuchó el tiroteo los balazos los rifles los 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 diferentes formas de municiones que tenían los enemigos que ahí comenzaron a atacar comenzaron a atacar comenzaron a atacar al pueblo de Israel al naciente naciente estado moderno de Israel y se cumplió aquí lo que dice aquí aquí que dice que estaba el dragón se paró usando en este caso usando gente usando naciones verdad usando personas que con sus mentes que tienen el fin de 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 devorar el pueblo de Israel de la mapa dice el dragón se paró delante 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 el dragón Y hay mucho, este verso, sabemos que este verso de que está tratando, está tratando del nacimiento del Estado moderno de Israel. Amén. El nacimiento del Estado moderno de Israel se cumplió. La otra escritura que menciona Mano Francino en el libro, la otra escritura mayor que menciona Isaías 66. Y una vez más, nos conviene saber, nos conviene estar enterados, nos conviene repasar, nos conviene estar al tanto de la historia. Cuando se han dicho, ¿Por qué tanto guato acerca al pueblo Israel? ¿A cuánto le han dicho? ¿Por qué hacen tanto guato? ¿Por qué orar por Israel? ¿Por qué orar por los judíos? ¿Por qué no orar por México? O otra nación, pues se dice, ¿por qué no? ¿Por qué no oran por estas naciones? Pues sí, ciertamente, pues hay que orar. Y oramos por aquellos, porque necesitan al Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué oramos? ¿Por qué bendecimos a Israel? Porque el Señor ama al pueblo de Israel. Y porque queremos la bendición del Señor. Y sabemos que ellos son un pueblo especial. Ahora, nosotros, como decía Mano Francino, pues nosotros los que somos nacidos aquí en Estados Unidos, ciertamente, pues honramos a la bandera de aquí de Estados Unidos. Conocemos parte de la historia. Quizá algunos conocen mucho, un poquito más, la historia de Estados Unidos. Y aún como se, algunos quizá recuerdan cómo es que se escribió lo que nosotros llamamos el himno nacional de aquí de Estados Unidos, Star Spangled Banner, ¿verdad? Y la persona que lo escribió, Francesca aquí, pues quizá sabemos de algunos de esos datos y qué es lo que está pasando, viendo la guerra que estaba pasando y cómo estaba flotando ahí y atravesado por los misiles, ¿verdad? Y por eso escribió la bandera nacional, Star Spangled Banner. ¿Verdad? Y estamos conscientes de la historia y lo honramos y aún damos votos aquí en la escuela. Pues, ¿qué hacemos cada mañana? Los estudiantes que están aquí, pues cada mañana hacemos los votos aquí a la bandera de Estados Unidos, a la cristiana y pues a la Biblia. ¿Por qué lo hacemos? Porque, pues gracias a Dios que nos ha puesto aquí en esta nación donde hay libertad, donde hay libertad de expresión, donde podemos hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tenemos la libertad de hacerlo. Gracias al Señor. Gracias al Señor que hemos, era aquí de ponernos una nación donde Dios la ha usado de una manera especial aún para bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Gracias al Señor que estamos aquí en esta nación y lo hacemos, lo hacemos, ¿verdad? Y los que son de México, pues se cuadran, ¿verdad? A la mexicana que tiene el gallina con lombriz, ¿verdad? No es cierta, ¿verdad? No tiene gallina con lombriz, ¿verdad? Tiene una águila, ¿verdad? Con el serpiente, ¿verdad? También hacemos los enormes. Mi esposa es nacido en México, ¿verdad? Es de Guanajuato, mi esposa, Dios la bendiga, bueno, por ella, ahí está, ¿verdad? Entonces, pues quizás los que nacieron en México, pues, ¿qué hacían? Pues los honores de la bandera y mexicanos agritan a la guerra, ¿verdad? Amén. No hay mexicanos aquí. Ya se olvidaron de sus raíces, ¿verdad? No, y lo olvidamos, lo vemos, lo respetamos, ¿verdad? Porque son símbolos, ¿verdad? De la nación. Pero decía, hermano, sí, nosotros estamos de acuerdo y decimos lo mismo, pero hay una bandera que nos llena el corazón. Dice la Escritura ahí en Efesios que nosotros, por la gracia del Señor, por la gracia del Señor, ¿qué somos ahora? ¿Qué dicen en Efesios dos? Dice, ciudadanos, ciudadanos ahora de República de Israel. Por la gracia del Señor que quitó el pared intermeditaria y somos, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos privilegios y por la gracia del Señor también tenemos el mismo testimonio y las mismas responsabilidades que ellos tienen. ¿Qué es el testimonio que tiene el pueblo de Israel? Pues en esa bandera, los que saben, ¿verdad? Un poco de la bandera, pues la bandera de Israel, pues lo que saben de la bandera de Estados Unidos, ¿por qué tienen las frajas? ¿Por qué tienen las estrellas? Los que saben aquí, pues las frajas, tienen trece frajas. Y de esas trece frajas, ¿qué simbolizan? Pues simbolizan las trece colonias originales, que es cuando se estableció pues esta nación. Y las cincuenta estrellas, pues simbolizan los cincuenta estados que hay ahorita. Es lo que simboliza, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve aquí, pues sabe lo que simboliza. Pero la bandera de Israel, ¿qué simboliza? ¿Qué fue el patrón que se usó, ¿verdad? Para establecer la bandera de Israel. Pues fue el talit, fue el manto de oración que el Señor estableció para su pueblo de Israel, lo que hoy en día lo usan, ¿verdad? Nos llena el corazón cuando vemos, cuando las veces que vemos, los que fuimos a Israel y viendo a nuestro pueblo ahí con su manto, ¿verdad? Cubierto sus cabezas con su manto ahí y messiándose, haciendo sus oraciones, nos llena el corazón ver aquello, ¿verdad? Y eso fue el patrón, ¿verdad? Y pues las tres, las tres de David en hebreo se llama Mogan David. Mogan David que quiere decir escudo de David. ¿Y quién es el escudo de David? ¿Quién es el escudo de David? Pues es el Señor. Es el Señor, el Rey de Israel. El Dios de Israel. Es el escudo de David. Es el escudo, no nada más de David, todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Y entonces sabemos cuando vemos aquello, sabemos el simbolismo y por eso lo honramos y sabemos que, que, porque Dios bendiga, Dios bendiga a esta nación de Estados Unidos, Dios bendiga a México, pero Estados Unidos, ni Estados Unidos, ni México son eternos. ¿Verdad que no? Estados Unidos y México no son pueblos eternos, pero este pueblo que representa esa bandera, si es pueblo eterno. Es un pueblo que no nada más tiene impacto, ha tenido impacto aquí en el mundo, es para el mundo venidero. Y nosotros por la gracia del Señor, ahora somos parte de ese pueblo. Gracias al Señor. Gracias al Señor por aquello, por aquel entendimiento. Entonces, por eso nos gozamos, por eso cuando, cuando recordamos aquello, vemos la mano del Señor, vemos la mano milagrosa del Señor, cómo ha obrado, cómo sigue obrando hasta la fecha para ayudar a su pueblo. Milagros tremendos, milagros tremendos, aún recordando cómo es que se estableció un pueblo. No ha habido una nación después de, de, de dos mil años, cerca de dos mil años, que ha revivido. Busca, busquemos la historia de los, de, de, de la humanidad y no vamos a encontrar ninguna otra nación que después de dos mil años, de estar fuera de su, su hogar, que regresaron. Y que ahí están. Algunos, como, como, como Mano Efraín sí nos relataba, quizá algunos han escuchado a personas decir, ¿es verdad que existe Israel? ¿Verdad? Que nos platicaba que personas con ellos hablaban de Israel, que le preguntaron, pero hermano Efraín, ese, ese pueblo, esa nación, esa tierra, ¿sí existe? Pues somos testigos que dicen, podemos decir, sí existe. Hay quienes aquí que hemos podido, por la gracia del Señor, ahora podemos decir, como dice el salmista ahí en el 100, salmo 122. Estuvieron nuestros pies en ti, oh Jerusalén. Amén. Amén. Estuvieron nuestros pies ahí. Y ahí está, ahí está el pueblo, no nomás está la tierra, porque si usted viera la tierra y no estuviera el pueblo, pues qué chiste. Pero no nomás está la tierra todavía en pie que Dios marcó, que Dios escogió, está la tierra que Él escogió que habitara esa nación, ese pueblo. Aunque el enemigo ha querido borrar, y otros del milagro, no nomás que regresaron después de dos mil años, pero los que, los que han, hemos ido a Israel, veo los letreros que hay, marcando los nombres de las calles y diferentes cosas. ¿En qué idiomas están? En hebreo y en árabe, ¿verdad? Y no sé si en inglés también, pero en hebreo y en árabe. Y en arameo, porque pues ciertamente hay muchos árabes ahí que viven, pero están en hebreo. ¿Pero por qué hebreo? ¿Cuántos sabían que el idioma hebreo ya estaba en olvido? Estaba en olvido. Se dejó de usar entre lo que es el, entre el, no se usaba entre como un idioma, no sé si es correcto, vernacular. En la vernacular, o sea, del vulgo, de la gente común. Lo usaban ciertamente los rabinos, los que estudiaban, los que escribían, que siguen escribiendo los rollos, los usaban, los usaban aquellos, pero entre la gente, hacía para sus tratos así, normales, no se usaba. ¿Por qué hoy en día sí? Porque el Señor cumplió una otra promesa. Hay sofonías, creo que hay sofonías, si no me equivoco, sofonías tres. sofonías tres, verso ocho y nueve. Es una profecía que lo que el Señor iba a hacer y lo que hizo, usando ciertamente a vasos. Los que en Israel, uno de los, uno de los calles principales es la calle Ben Yehura. Ben Yehura, ¿se acuerdan, hermano Emilia? La calle Ben Yehura, donde hay todos los, los, este, tienditas, ¿verdad? Donde uno puede comprar los charrantes y todo. Esa calle principal ahí, Ben Yehura. Pues esa calle Ben Yehura es una calle que, que se nombró, recordando la memoria de un, un hombre que tuvo un, un, un lugar muy especial. Elías, Elías, Elías Ben Yehura. Elías Ben Yehura fue un hombre que, que Dios usó para que se reviviera el idioma original, hebreo, en el pueblo. Para que se cumpliese este verso. ¿Qué dice el verso? Dice, Por tanto, esperarme, dice el Señor, al día que me levantare al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el, todo el foro de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumido toda la tierra. Por entonces, volveré, ¿qué dice? Por entonces, volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un consentimiento le sirvan. Entre pueblos judíos ven este verso y le ven como un cumplimiento que hoy en día se habla del hebreo, se cumplió aquello, les volvió su labio limpio. Y hay algo, hay algo especial en esos versos que ellos mismos han destacado, han visto que en el hebreo, en inglés, ¿verdad? Pues nuestro alfabeto tiene 26 palabras, 26 letras, ¿verdad? En el hebreo tiene 22, tiene 22, y de esos 22 hay 5 que tienen dos, dos maneras de escribirse, depende de si están en medio de la palabra o al final de la palabra, hay 5, pero hay 22 principales, y 5, ¿verdad? Que tiene doble, doble manera de escribirlos. Bueno, en estos dos versos, dicen los, los, los rabinos, los hebreos, están todos los 22 letras del alfabeto hebreo. En esos versos, no es, no es, no creo que es coincidencia, ¿verdad? Lo que el Señor quiso hacer, volver al lenguaje, volver a la manera de comunicarse al pueblo judío, milagro tras milagro tras milagro. Bueno, y luego volviendo a Isaías, vamos a leer Isaías, y pues yo sé que hay muchos afuera, ¿verdad? Hay muchos afuera que están por el día que hay, por el día de las madres de unos con su familia, y otros que salieron, pero me hubiera gustado que estuviéramos mucho más aquí, ¿verdad? Porque es un día especial. Algunos, muchos tienen razón de no estar, pero otros quizá no. Y yo creo que el Señor nos ayude para que no mengua nuestra mente, nuestro corazón. Dios lo bendiga a los que estamos aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí, que esto todavía está fresco en nuestra mente y que debe de causar un impacto, ¿verdad? Porque lo que cuando se cumplió estas profecías acerca del pueblo de Israel, nos gritó, nos está gritando, nos está diciendo al Señor que Él viene pronto. Amén. Porque el pueblo de Israel es el reloj profético del Señor. ¿Pero qué dice en Isaías 66? Verso 8 dice, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, parió sus hijos. Yo que hago parir, no pariré, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Qué decimos? Amén. 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 Pues en cuanto Sion estuvo de parto, parió sus hijos. Parió sus hijos. Se cumplió el deseo, se cumplió el sueño de muchos, de muchos años, muchos siglos, muchos milenios. Aún se cumplió un sueño, uno de los hombres recordando la historia, porque si vieron el video, porque parte del video, nomás para aclarar, parte del video, eran actores, ¿verdad? Presentando los verdaderos, ¿verdad? El que estaba ahí, hablando, era actor presentando a David Ben-Gurion, actor, otra actriz, presentando a Golda Meiria, y los demás. Pero en parte del video, sí mostraron a David Ben-Gurion, el verdadero. Cuando estaba dando la declaración, el día 14 de mayo, ahí en Tel Aviv. ¿Y qué vemos? ¿Qué estaba atrás de él? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué estaba atrás de él? Amén. Estaban las banderas en dos lados, dos banderas de Israel, y luego estaba, mero atrás de él, estaba otra bandera, representando a un retrato, no sé, que era Teodoro Herzl. Teodoro Herzl. Entonces, nomás para recordar, quizá que alguien no sabe por qué estaba esa otra foto ahí, de ese personaje que estaba ahí, quién era, qué representa él, cuál es su papel en todo aquello. Pues, es el hombre que se considera como padre del Estado moderno de Israel. Teodoro Herzl, juntamente, pues claro, con David Ben-Gurion y los demás, pero Teodoro Herzl, pues es el hombre que Dios usó, porque una vez más, Dios usa al que él quiere, y cumple sus propósitos, a su tiempo, que él quiere cumplirlos. Y si uno va atrás a la historia y ve lo que pasó, para qué, y por qué lo tienen ahí, ¿verdad? Este hombre fue, fue el vaso que Dios usó, el instrumento que Dios usó, para, y que puso en él un celo, un deseo, un celo, una urgencia, una urgencia, porque él estaba presentiendo una, un tribunal, lo que se llama el tribunal, el asunto de Dreyfus, recordando otro, otro personaje, Alfredo Dreyfus, Alfredo Dreyfus era capitán, era capitán en el ejército francés, Alfredo Dreyfus, y Alfredo Dreyfus le acusaron por ser espía, cometer traición en contra del gobierno de francés, entonces lo pusieron, pues, en un tribunal, y tocó que, que pues el, el, el periódico, que, donde estaba trabajando, Herzl, lo envió ahí, a cubrir el evento, y estando ahí, pues, vio todo lo que estaba pasando, vio todas las acusaciones, y escuchó una voz, escuchó, que alguien, en la audiencia, dijo esto, mata, al judío, mata al judío, entonces esas palabras, cuando él, escuchó a Keogh, que decía, mata al judío, eso penetró a su, a su corazón, a su alma, porque, el que estaba siendo acusado, era judío, Dreyfus, no era judío, fíjese, porque el señor, usa como, que él quiere, Alfred Dreyfus, ese capitán, que estaba siendo acusado, no era, judío observante, era judío secular, Teodoro, tampoco era judío observante, era judío secular, aunque dice la historia, que su papá, su, su, su abuelo, paterno, era observante, su abuelo, paterno, era observante, y era, muy amigo, con un rabino, famoso, en esos tiempos, pero él no, pero él, vio a Keogh, escuchó a Keogh, y él, él, dice, la historia, que él, con él, escuchó esas palabras, es como, se estaba, dirigiendo esas palabras, a él, entonces, entró, esa desesperación, decir, necesitamos, necesitamos nuestra tierra, necesitamos nuestra nación, necesitamos nuestra casa, nuestro hogar, donde, donde podemos sentirnos, a gusto, entonces, el Señor lo comenzó a usar, como, para promover, para comenzar a hablar, con otros, de sus compañeros, para comenzar, a hacer algo, y, y eso fue, ese, ese, tribunal, fue en 1894, 1894, cuando, pasó aquello, y, entonces, movido por aquello, comenzó a, a hablar con otras personas, entonces, se comenzó a formar, un grupo, verdad, que, que, que se llama, los amantes de Sion, los amantes de Sion, los que aman a Sion, se formó, ese grupo, joveve y Sion, joveve y Sion, se llama, se llamaba, el grupo joveve y Sion, los amadores, los amantes de Sion, y comenzaron a juntarse, y, y platicar, y hacer planes, y luego, ya, entre ellos, ya, este, formaron, pues, el, lo que es, el primer congreso sionista, que se llevó a cabo, en 1897, en, el mes de noviembre, en Basle, Suiza, ya se juntaron, varios de los líderes, entre el, de los judíos, y ahí planificaron, ahí, ahí, planificaron, qué es lo que iban a hacer, para que, para que, ese sueño, que ellos tenían, se pueda cumplir, y él, este, Tertullo Herzl, fue movido, para escribir, un libro, el libro que se llama, el estado judío, the Jewish state, escribió ese libro, y, y, al, en la introducción, en la introducción de ese libro, escribió estas palabras, que, en hebreo, que dice, Im Tertsu, Im Tertsu, en hebreo, Im Tertsu, y, Im Tertsu, quiere decir, el que, 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 Gracias. 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 Gracias.